Emojando gente del mundo parte 3 Siguiendo el consejo de este crack Que para que los paro cuando los mate Así que si mon que si crack vamos a matar Pero antes un saludo para la jefa 503 Gracias por tu apoyo jefecita Y pues démosle de una crack Al piso loco Vámonos de acá, vámonos los pendejos ¿Qué hagan la pía? Mucho golorrea Mucho malparido ¿Viste como venía? ¡Ese lo busco! Se le disparó al barril Creo que se malió un poco el loco Vamos a ver que pedo por acá Bienvenido a Latinoamérica Si es crack, bienvenido a la tanga El que no corre, vuela ¿Y te muriste? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ah perro que suerte que te revivieron Que existen las monedas Ay me hace mote pero es que te voy a partir la mandarina Voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¿Quién te manda a lutear ahí? Hazte pendejo, Fran, hazte pendejo Tú no fuiste No más como más no ¿Qué? ¡Ahhh!